Por instrucción del Ministerio de Seguridad, la Prefectura Naval coordina las tareas de remolque del buque liberiano encallado desde hace varios días en la margen derecha del río Paraná, a 30 kilómetros del puerto de Rosario. Entre otras tareas, una draga de la hidrovía Paraná-Paraguay intenta sanear el canal del río en el cual se encuentra varado el buque llamado Ariteas P, a fines de permitir la navegación de barcos de gran porte. Ocurre que la embarcación, de casi 190 metros de Islora, obstruye el paso de unos 49 buques mercantes que navegaban desde o hacia puertos ubicados aguas arriba del lugar. La Prefectura interviene en la gestión del tráfico y supervisa que los particulares involucrados cumplan con sus responsabilidades para superar el problema, a través de intimaciones a la agencia marítima y al capitán de la embarcación. El Ariteas P había zarpado la semana pasada del puerto de San Lorenzo con destino al Reino Unido con una carga de 30.500 toneladas de pellets de soja. La Prefectura interviene La Prefectura interviene La Prefectura interviene La Prefectura interviene